Todos dicen que sobre la faz de este mundo tenemos un doble, alguien idéntico a nosotros. Es una creencia muy extendida. Sin embargo, la parte más oscura de esta superstición deviene en el doppelganger. Es una palabra alemana compuesta y versa sobre un doble exactamente igual a nosotros. Pero en este caso particular es un doble que no augura absolutamente nada bueno. Se dice que cuando tu doppelganger aparece es porque no te queda mucho tiempo de vida. Porque vas a morir muy, muy pronto. Y a pesar de ser algo absolutamente increíble, la historia ha documentado apariciones de doppelgangers terribles. Por ejemplo, se dice que la reina Isabel I, pocas semanas antes de su muerte, gritó desfavorida de tal manera que todos los guardias en el palacio se enervaron y fueron corriendo a la habitación real. La mujer dijo haber visto a una doble exacta de ella. En los Estados Unidos se dice que el presidente Lincoln vio a uno pocos días antes de ser asesinado. Sin embargo, el caso más famoso de un doppelganger, y es porque se trata del mejor documentado, viene de Letonia. El director de una escuela contrató a una maestra francesa en sus veintitantos muy joven, llamada Émilie Sallé. Émilie era enérgica, de buen carácter. Pero las cosas que sucedieron en torno a ella no se olvidaron más. Un día ella estaba dando la lección escribiendo de cara al pizarrón. Cuando sus trece alumnas se quedan pasmadas porque ven al lado de la maestra a una doble exacta, como si fuera un espejismo, también escribiendo en la pizarra. Uno creería tener un terrible problema de visión al ver semejante cosa, a un doble exacto, haciendo exactamente lo mismo. Pero las trece alumnas lo vieron al mismo tiempo. Y todas se debieron haber visto mutuamente las caras, en sopor, blancas. La visión duró un par de minutos y se desvaneció. Obviamente, las niñas se lo contaron a otras compañeras, que a su vez se lo contaron a los padres. Se dice que el director del instituto se enfureció porque pensó que eran tonterías de ellas, bobadas, chiquilladas. Pasó el tiempo y la historia cuenta que el doppelganger de Émilie Sallé apareció varias veces, pero la anécdota que quedó en la posteridad fue la siguiente. Poco a poco, la profesora Sallé estaba más deprimida, estaba más desganada, estaba más demacrada. Había adelgazado, tenía la cara chupada, las manos, feas, enervadas. Una clase muy importante. Estaban cuarenta alumnas y una maestra les estaba tomando la lección. Si uno giraba la cabeza y veía a través de la ventana, podía ver a la profesora Sallé recogiendo flores afuera. Pero entonces la maestra termina de dar su lección y se va. Para sorpresa de las estudiantes, aparece Émilie Sallé y comienza a dar la clase escribiendo en el pizarrón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la profesora Sallé estaba también afuera al mismo tiempo recogiendo flores. Nuevamente el pavor y el doble, el doppelganger de Émilie Sallé, se hallaba ahí escribiendo en la pizarra. Reuniendo todo el coraje del que es capaz, la niña más valiente se levanta y comienza a caminar entre los pupitres lentamente, en dirección al doble de la profesora Sallé. Ellas instintivamente lo sabían porque la que se veía a través de la ventana recogiendo flores era la demacrada, era la pálida, la que casi parecía una momia, mientras que la que tenían delante se veía perfectamente normal. Esta niña con un coraje que ya quisieran los chicos caminó hasta estar al alcance del doppelganger y entonces levantó lentamente el brazo y trató de tocarla solo para constatar que aquel doble maldito se desvaneció como por arte de magia. Todas las niñas al unísono, las más de 40 en aquella aula comenzaron a gritar desaforadamente y fue así como el rumor se hizo demasiado grande y demasiado fuerte como para ser contenido. Al director no le quedó más remedio que despedir a Emily Sallé, a la demacrada maestra Sallé y nunca supimos qué fue de ella, aunque sin dudas no se augura absolutamente nada bueno. La reputación de la escuela a raíz de ese incidente, porque 13 chicas es una cosa, pero 40, más de 40, fue tal, aquel manchón fue tal que el instituto tuvo que cerrar poco después. Que te aparezca un doppelganger es una de las cosas más miserables que puedes padecer. Si me lo preguntas a mí personalmente y teniendo en cuenta la anécdota de la profesora Emily Sallé, yo diría que es una especie de parásito sobrenatural, un parásito que consigue existir robando la energía de uno y que no se va a detener hasta que finalmente te fulmine. que ya no se va a la terrenada, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!